Ucrania y Rusia acordaron crear corredores humanitarios para evacuar a los civiles este jueves en una segunda ronda de conversaciones desde que Moscú invadió el país la semana pasada, dijo un alto funcionario ucraniano. Se trata del primer alto al fuego acordado entre las partes desde que comenzó la invasión rusa. Estos corredores no se circunscriben únicamente en zonas de guerra, también se aplican al tránsito de migrantes o de refugiados y buscan llevar a la población a territorio seguro mediante zonas desmilitarizadas, asegurándole también el suministro de alimentos y productos básicos. El recorrido debe ser respetado y protegido por las dos partes, bajo la autoridad de las Naciones Unidas si fuera necesario. En el octavo día, desde el inicio del ataque ruso sobre Ucrania, continúan las alarmas en distintas ciudades por bombardeos. La segunda ciudad más grande, Yarkov, sigue sufriendo la embestida. Esta vez los ataques aéreos rusos golpearon varias infraestructuras, entre ellas tres escuelas y la catedral. El presidente de Ucrania, Zelensky, cifró las pérdidas rusas en cerca de 9.000 soldados y ha señalado que trabaja ya para organizar un corredor humanitario para llevar a los civiles medicamentos y otros productos de primera necesidad. Asimismo, precisó que desea hablar directamente con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y aseguró que es el único modo de frenar la guerra. No es que quiera hablar con Putin. Creo que tengo que hablar con Putin. El mundo tiene que hablar con Putin porque no hay otra forma de frenar esta guerra. Por eso tengo que hacerlo. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, ha elevado a 874.000 el número de ucranianos que han huido de la guerra que se inició hace una semana, tras la invasión y los ataques lanzados por Rusia desde varios frentes. Otras 96.000 personas han cruzado desde las regiones orientales de Lugas y Donetsk hacia Rusia. Más de la mitad de refugiados se han dirigido a Polonia y algunos miles ya han llegado a terceros países como la República Checa. Por otro lado, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Kham, confirmó que abrirá una investigación a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania. Así lo aseguró en un comunicado ratificando otro emitido día atrás, en el que detallaba que ya había encargado a su equipo que explore todas las oportunidades de preservación de pruebas. Para Noticias 12, Luisa Centeno. Gracias. Gracias.